yo le voy a avisar cuando se den el beso y usted y usted quiere salir dándole un beso pero cuando lleguemos a mil estos dos hipotes van a dar un beso bien rico bien romántico pero que llegue a mil pero que lleguemos a mil va de lengua cuál va a ser la recompensa tío un tapis del chamacón aquí está el tapis de la y de la y de la sb vaya faltan 8 50 falta para mí aquí la yovanela con leonardo dicaprio dicen que van a consumar su amor que se aman y luego se lo van a demostrar una gran pero mira que sea yo anera yo anera no hombre que sea amasada para que valga la pena ajá por ahí como a mierda tal vez no me bloquea facebook por estar publicado esta mierda el último va ya para despedirse el último y no le da pena amasada jugosa la lengüita hoy la lengüita la lengüita esto ceró este pobo vaya ricky eso fue todo nos guachamos alu